Hasta la fecha en la región Huétar Norte se reporta una producción de vacunación contra el COVID-19 de un 71%. El 63% corresponde a la población que habita en la región, mientras que un 8% responde a personas que vinieron desde otros sectores del país. En números generales ya se aplicaron 161.117 vacunas, 142.150 de la región y 18.967 vacunas a personas de otros sectores, entre ellos vecinos de Cartago, Punta Arenas, Heredia, Palmares y Grecia. Nosotros hemos vacunado un 8% más de gente de otras regiones. ¿Motivos? Muchos. En algunos casos la gente venía, como la famosa frase, cazadores de vacunas, algunos cambiaban lugares de adscripción, entre otras cosas. Los casos detectados se denunciaron ante las autoridades competentes, por último ante la falta de población de la región que quisiera vacunarse, se aplicaron esas dosis a quienes llegaran, eso para agilizar la vacunación de otros lugares en el territorio nacional. Aunque hay un 63% de la población protegida contra el virus, aún hay más que faltan por vacunar, por lo que instan a esas personas para que aprovechen las dosis y la protección quede en este lugar. No se quedan aquí en la región, al final si lo vemos como país, pues una persona vacunada es una persona menos que vaya a tener un riesgo de estar hospitalizada o una persona que vaya a fallecer, si lo vemos así como país. Si lo vemos como inmunidad para nuestra propia región, obviamente no es adecuado. Por eso nosotros hemos venido insistiendo que toda la gente de la región, nosotros tenemos las vacunas, tenemos el personal, tenemos diversos horarios para poder vacunar a la mayor cantidad de gente y lograr llegar a la inmunidad de rebaño de nuestra región. Recuerde que usted no requiere cita previa para vacunarse contra el COVID-19, solamente debe acercarse a los centros de vacunación y residir en la región uvetar norte.